Fernando, en pocos días los argentinos vamos a tener que decidir qué país queremos a partir del 11 de diciembre. Qué importante conocer cómo fue la actividad en el Congreso Nacional, cómo votaron los diferentes bloques y candidatos frente a leses sumamente importantes de políticas para todo el país. Hay dos perfiles de discusiones que se dieron en el Parlamento en estos últimos años que tienen que ver con las iniciativas que ha enviado el Poder Ejecutivo o que han firmado los legisladores del oficialismo, contrariamente con lo que han planteado distintos bloques de la oposición. A ver, acá tenemos votaciones a favor del Frente para la Victoria y que rechazó el PRO en estos últimos años. Tienen que ver con las leyes en discusión. Los fondos de jubilatorios de las AFJP, la recuperación de Aerolíneas Argentinas, la recuperación de YPF, la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Medios, Movilidad Jubilatoria, Reforma Política, la Reforma Judicial y la Reforma al Código Civil y Comercial. Cuestiones estructurales, Fernando. Y grandes debates que se dieron en el Congreso Nacional. Votado con diferencias, con algunas coincidencias, pero también con algunas diferencias entre el Frente para la Victoria y el PRO. El matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Fertilidad Asistida. Son los grandes debates que dio el Congreso en estos años y son también los temas que hoy se están hablando. Votaciones en conjunto, Frente para la Victoria y el PRO. La universalización de la Asignación Universal por Hijo, la regularización del servicio doméstico. Y posteriormente hay un debate que tiene que ver con una ley que aprobó el PRO y que votó en contra del Frente para la Victoria, que después fue vetada por el Poder Ejecutivo Nacional, que es el 82% móvil para las jubilaciones. Por allí pasaron los grandes debates del Parlamento Nacional de estos últimos años. Por allí pasa también la discusión que se va a dar el próximo 22 de noviembre en el Balotage, entre lo que propone el candidato Daniel Scioli y lo que propone el candidato Mauricio Macri. En definitiva, parte de la campaña electoral es qué plantea cada uno de los candidatos en diferentes políticas de Estado, acá lo que vemos son... Lo que sucedió, ¿no? Lo que sucedió en el Parlamento Nacional. Lo que proponen es realmente lo que sucedió en los últimos años con leyes tan importantes y estructurales, ¿no? Así es. Gracias, Fernando. Hasta luego. Importantísimo. Vamos.